Mi vida, tengo 49 años casi de ser profesional. Una carrera maravillosa que desde niña soñé con realizarla y afortunadamente lo logré, lo he logrado. La voz senior es algo maravilloso, es un proyectazo único. ¿Por qué? Porque aquí no importa cómo estés, ni cómo te veas, sino el talento que tengas, lo que cantas, lo que expresas, lo que dices con el sentimiento y con la voz. Hace cuatro años yo tuve un desprendimiento de retina, de la nada. Yo desperté sintiéndome rara, ve yendo mal. Muchas situaciones, circunstancias que he tenido, difíciles, y que vivo en este momento también una situación difícil de una mala praxis. Lucero es una mujer alegre, es una mujer feliz, es una mujer entusiasta, luchadora, guerrera siempre, no me doy por vencida, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias. El público lo pueda ver y que sepa que estoy con todo mi corazón aquí para ustedes, para darles lo mejor de mí, de mi canción, de mi garganta y de mi corazón, y que no veamos más allá. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese ojo ya no tiene vista, porque perdió la vista, yo le doy gracias a Dios porque este ojito puede ver, y los puedo ver con todo mi corazón a través de las pantallas. Ven, si eres hombre, ven a verme, y háblame, cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor ni dignidad. Yo, que he dejado todo por seguirte aquí. Ah, María José también, tenemos a tres coches, Jair. Pórale, Jair, faltas tú. ¡Bravo! Te he entregado de mi vida lo mejor. Mentiras que me queman como fuego, mentiras que me abrazan en mi pecho, mentiras que me matan, que se ríen de mí, mentiras y mentiras. ¡Bravo! ¡Qué versión! ¡Qué versión increíble! ¿No lo había escuchado así? Increíble, increíble. ¡Qué buen arreglo, chicos! ¡Súper rockero! Increíble. ¡Barrísimo! ¡Excelentes músicos, maravillosos! ¡En serio! ¡Excelentes! ¡Sí, sí! ¡Excelente usted también! Gracias, gracias, gracias a Dios, porque tengo a los cuatro en frente. ¡Eso! Gracias, señor, bendito sea. ¡Qué guapa! ¿Cómo se llama? Muchas gracias. Yo me llamo Lucero Campos, tengo 64 años, soy cantante profesional desde hace 48 años. Lucero. Y mi vida es cantar. Usted brilla como un lucero. ¿Y tú tienes algún parentesco con Lucero? No, ninguno, pero somos compañeras. Claro, claro. ¿Fueron compañeras, dicen? Pues que lleva cantando ¿cuántos años? Soy cantante profesional desde hace 48 años. Pues sí se nota, definitivamente. Sí, sí, no, no, no. Pero yo le doy gracias a Dios porque a pesar de la adversidad, a pesar de las tribulaciones que uno pasa a lo largo de la carrera, pero hay momentos en los que nos toca vivir situaciones muy fuertes, graves. Y que Dios me da la fortaleza de estar aquí, eso es lo más maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque mi vida se rige gracias a Cristo. Amén. Eso es lo mejor. Ay, se va a ir con Ricardo. Sí, definitivo. Yo les agradezco. Antes de esta, antes de hoy. Se va a ir con Ricardo, ya dijo Cristo. ¿Y qué pasa? Pero qué, ven acá, te voy a hacer una pregunta nada más. No, pero siempre que eso pasa, siempre que los participantes mencionan esa conexión con Cristo, tú tienes algo que ver. O sea, tú no tienes conexión con Cristo. Sí, pero yo estoy como atrás de ti. Dímelo, dímelo. Yo estoy un poquito atrás de ti. ¿En qué sentido? Es que yo creo que Belinda cree que tienes palancas con nuestro padre. Sí, tienes palancas. Sí. Y lo que pasa es que ustedes también. Le pides algo a Cristo y a ti le contesta primero que a mí. Pero es que no tengo palanca. Claro que sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que... Lucero, te voy a decir una cosa. Sí, mi reina preciosa. Tiene, me dio lagrimita escucharte. De verdad. Y mira que es una canción, pues, que no habla realmente de un rollo más como para llorar. Pero la forma en la que tú transmites me mató. De verdad me mató. Muchas gracias. Se notan esos 48 años de carrera. Se notan tus tablas. Me fascina tu look. Me encanta la bandana. Me encanta esa juventud que tú tienes y tu forma de cantar. De verdad que, o sea, tú estás parada en el escenario y se nota que es tuyo. Es tuyo. Imagínate. A mí me fascinaría aprender de esta gran artista que tú eres. Ojalá elijas este camino. Lucero, me encantas. De verdad me llegaste al corazón tu interpretación, tu look. También eres una mujer con un power. Eres súper fuerte. Se ve que eres una mujer demasiado talentosa, pero al mismo tiempo inteligente, con mucha personalidad. Me identifico mucho contigo. Me encantaría que me enseñaras un poquito de lo mucho que sabes de seguir juntas en el camino. Y sería para mí un honor de verdad trabajar contigo. En serio, podemos lograr cosas increíbles y quiero verte más. Quiero aprender de ti y escucharte y me encantas. Estoy enamorada, enamorada de tu esencia y de tu energía y de lo hermosa y talentosa que eres. Ay, qué linda. Muchísimas gracias. Son palabras maravillosas. Se los agradezco con todo mi corazón. Gracias, gracias, maestro. Dígale, dígale. Guapa, pues mire, este tipo de canciones definitivamente no son fáciles. Y a mí me encantaría, cuando yo tenga su edad, me encantaría poder tener, conservar ese pedazo de voz que usted tiene. Es decir, me permiten decirles que también me daría mucho gusto que ustedes conocieran mis canciones porque por ahí tengo temas parecidos a este. Me voy, yo me apunto, por favor. Yo también me apunto. Yo también quiero, sí. Y también. Yo me voy. Ay, estoy llorando. Me voy con María José. No, 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 no. Yo también me voy. Yo también.